Chicas, chicos, queridos bailarines del país, nace una ilusión, a partir de este momento Algo cambiará en la música popular, aquí está una nueva banda que simplemente quiere la alegría y felicidad de todos Fiesta, diversión y un espectáculo inolvidable, ni lo pienses, este es el primer material discográfico de esta banda Que desde La Rioja sale a recorrer los escenarios del país Amigos bailarines, bienvenidos a compartir la sensación musical del momento Que tiene nombre y se llama Banda Registrada Yo no te pido la luz, na, na, solo quiero tenerte muy cerca de mí Ajá, quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio Ajá, ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma Ser confidente es saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo, penetrar en tu ser, no borrarme de ti Ajá, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que brilla muy dentro de ti Ajá, yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor que haga Joder en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Ajá, los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame, que en mis labios hallarás calor Mienteme, transcribiré el papel conociéndote así Ajá, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que brilla muy dentro de ti Ajá, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Solo te pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Ajá, yo no te pido la luna, tan solo quiero tenerte muy cerca en mi Ajá, yo no te pido la luna, tan solo quiero quedarme para siempre Ajá, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que brilla muy dentro de ti Ajá, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Solo te pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Ajá, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que brilla muy dentro de ti Ajá, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Ajá, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte De rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Ajá, yo no te pido la luna Ajá, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Por donde subo al desván de tu piel La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor Sinceridad En tus ojos cuando miran así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad En tus ojos cuando miran así La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras heridas juntó Hoy no me quiso traer tu canción Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad En tus labios cuando besan así Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el lugar Camino solo por el boulevard Nunca me dices ni que sí Y que no Y que no Siempre me dices quizás Algunas veces Algunas veces adiós Y jamás Sinceridad Sinceridad En tus manos cuando buscan así Sinceridad En tus manos cuando buscan así Amigo Tengo el corazón Tengo el corazón Murido La mujer Que yo quiero Se me va La estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando De impotencia No puedo De tenerla Digo Mientras Quede una esperanza Tú tienes Que luchar Por ese amor Si ella es la mujer De tu vida No te des Nunca por vencido Lo vale todo Si se lucha Por amor ¿Cómo puede ser? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible Que se pueda querer más Pensando en si la perderás Y si ella se va La habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo No me aleja Del dolor Son cosas Del dolor Amigo Yo no sé Lo que está pasando Será Que habré encontrado Otro querer Y ya no es la misma Su indiferencia La siento Por las noches Rechaza Mi presencia Amigo Amigo Me entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible Que se pueda querer más Pensando en si la perderás Y si ella se va La habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo No lo aleja Del dolor Son cosas De amor ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo Es posible Que se pueda querer más Pensando en si la perderás Y si ella se va Tú me habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo No me aleja Del dolor Son cosas De amor Son cosas De amor Me llores Alguien borrará el sabor Y el recuerdo Del amor Que por tu amor Conservo Alguien ganará Tu sitio En mi cuerpo Y mi corazón Alguien que me sea fiel Alguien que no sea Como tú de creer Alguien que me quiera Pero de verdad Eternamente ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién dará vida Vida a mi vida No sin reservas Ni medidas ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién teñirá De ternura Mis silencios Y amarguras ¿Quién será? Alguien detendrá el reloj del tiempo Y todo cambiará desde ese momento El río encontrará su cauce de nuevo Alguien que me sea fiel Alguien que no sea como tú de cruel Alguien pero ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida? Sin reservas ni medidas ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién teñirá de ternura Mis silencios y amarguras? ¿Quién será? ¿Quién será? Oh, ¿Quién será? Oh, ¿Quién será? No, yo nací Ella ya arrancaba suspiros y andaba a distintos caminos buscando el amor Con tanta inocencia y dulzura, pasión y locura Ella todo lo vio y recibió traición No fue fácil para ella ver que el mundo no era como lo soñó Conocer el amargo sabor del sufrimiento Que aprendió a perdonar y olvidar con el alma y se hizo tan fuerte y tan grande Pele a golpes con la vida y jamás se rindió ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Cuanto más le pasan los años, la veo más bella y no puedo entender Que sigue tan sola en la vida, buscando querer ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Es tan bella por dentro y por fuera Con solo mirarla me envuelve en placer Y no entiendo que siga tan sola Tenerla por cerca me hace volar Es que es toda mi vida, mi amor, mi verdad Si pudiera romper la barrera Tomarla en mis brazos, decirle te amo Poder confesar Pondría en sus manos un ramo de sueños Y envuelto en mil besos mi fidelidad Me diría que el tiempo no existe Si es amor de verdad Aunque doble mi edad ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Cuanto más le pasan los años, la veo más bella y no puedo entender Que siga tan sola en la vida Buscando querer ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Es tan bella por dentro y por fuera Con solo mirarla me envuelve en placer Y no entiendo que siga tan sola Buscando querer Buscando querer ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Es tan bella por dentro y por fuera Con solo mirarla me envuelve en placer Y no entiendo que siga tan sola Buscando querer No entiendo que siga tan sol Y no entiendo que siga tan sol Y no entiendo que siga tan sol Si siempre te han hecho mal Vivo el corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada error Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregan penas? Siempre penas Encontré el amor y su amargo sabor Me desvela Creo Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras No te enamores más Corazón Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no No Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Dime Corazón Corazón Si te hieren cada vez Que ya no quieras Que ya no quieras Que ya no quieras Creo Corazón Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Si Que ya no quieras No seas fracasado Corazón Esa mujer La que jamás ha pretendido ni un anillo Ni un altar La que me ama aún sabiendo sin pensar que sobre ella caerá La huella eterna de quererme porque soy casado ya Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer La que me acepta aún sabiendo que jamás la exhibiré La que la frente bajará cuando la encuentre como esté y donde esté Ella comprende que mi amor solo en privado lo tendrá Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer No me reprocha cuando llego como llego y como esté No me pregunta dónde estuve, cómo estuve y dónde fue Solo le importa que la quiera cada cuanto y cada vez Esa mujer No me critica mi manera ni mi forma de vivir Y es muy dichosa si a su lado yo me siento muy feliz Solo está triste cuando digo que ya tengo que partir ¡Suscríbete! 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 Que si no me quieres, dame, dame, dame un piso, un besito Una y otra vez, vengo a pedirte un beso tuyo y por favor Dame un poquito de tu amor, dime, dime por qué Si te olvidaste del ayer, no digas que fui yo el que te equivoco y el que te traicionó Ay, dame, 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 dame tu corazoncito Que si no me quieres, voy a quedar de solito Ay, amor Dame, 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 dame tu corazoncito Que si no me quieres, dame, dame, dame un piso, un besito Una y otra vez, como una droga, un inyección, un trago de alcohol Te llevo dentro de mi ser, dime, dime por qué Si te olvidaste del ayer, no digas que fui yo el que te equivoco y el que te traicionó Ay, dame, dame, dame tu corazoncito Que si no me quieres, voy a quedar de solito Ay, amor Dame, 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 dame tu corazoncito Que si no me quieres, dame, dame, dame un piso, un besito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchacha, muchacha, muchacha mala Has hecho de mi lo que te has querido Con un solo roce me descontrolo Solo comparte y llame el río Quisiera poder llamar tu atención Que pasas de largo como si nada Yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorado Muchacha mala ¿Por qué tú me tratas así? Y sabes que todo mi amor Lo he guardado para ti Muchacha mala Ya déjate de presumir Entrégame tu corazon Que quiero ser dueño de ti ¡Ay, muchacha mala! ¿Qué pasa contigo, muchacha mala? ¿Qué pasa contigo, muchacha mala? ¿Por qué tú me tratas así? Y sabes que todo mi amor Lo he guardado para ti Muchacha mala Ya déjate de presumir Entrégame tu corazon Que quiero ser dueño de ti ¡Ay, muchacha mala! No me dejes solo ¡Chacha mala! No me dejes solo Llame el corazón ¡Chacha mala! Quiero tus besos ¡Chacha mala! Y tus abrazos No me dejes solo ¡Chacha mala! Ven a mi lado ¡ farmалась! ¡ este ritmo se mueve! ¡ всяquistan! ¡Chacha mala! ¡Chacha mala! ¡威le demi copasión! ¡Chacha mala! No me dejes solo ¡Chacha mala! Dame el corazón ¡Chacha mala! Quiero tus besos y tus abrazos No me dejes sola, ven a mi lado Dime corazón que hacer Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo No sale bien la vida ni nuestros sueños Y se convierte todo en puro deseo Dime corazón que hacer Que hacer con tanto y tanto sufrimiento Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerlo Ay dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarme Ay dime corazón quien puede rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios ya no puedo llorarte Y a nadie puedo hablar solo he de preguntarte Que dime corazón Dime corazón que hacer Si esta distancia es más que lejanía Es como lágrima y es como herida Y estar conmigo siempre noche y día Quiero que tu sepas corazón Por más que busco todo es fantasía No encuentro luz no encuentro la alegría Solo hay un ser que llena el alma mía Ay dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarme Ay dime corazón quien puede rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Y has convertido en Dios ya no puedo llorarte Y a nadie puedo hablar solo he de preguntarte Dime corazón Y dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarme Ay dime corazón quien puede rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar solo he de preguntarte Ay dime corazón Ay dime Ay dime Ay dime Corazón 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 Esta es de La Habana, el de Nueva York Ella baila tropicana, ya le gusta el rock Ella vende besos en un burdel Mientras él se graduó en Yucinele Ella es medio marxista, él es republicano Ella quiere ser artista Él odia a los cubanos Él cree en la estatua de la libertad Y ella es su vieja baja de la soledad Pulata hasta los pies, rubio como el sol Ella no habla inglés, al menos español Ella dice hola chico y contesta hello A ella no le para el pico y dice chico hello Las ideologías dividen al hombre El amor con sus hilos los une en su nombre Ella mueve su cintura al ritmo del tantán Él se va divorciando del tío Sam Él se refugia en su piel, la quiere para él Y ella se va olvidando de Fidel Que sabe Lenny, mi limón del amor Que sabe Fidel y Clinton del amor Así es el amor mi vida Ella se siente en su mesa El tiemblo de la emoción Ella se llama Teresa Y él se llama John Él le dice hola chico y contesta hello A ella no le para el pico y dice chico hello Ahora viven en París Buscaron tierra neutral Ella logró ser actriz Él es un tipo normal Él es un tipo normal La tomó de la mano y se la llevó El yanqui de la cubana se enamoró Un latas a los pies El rubio como el sol Ella no habla inglés El menos español Él fue a tomar un trago sin sospechar Y va a encontrar el amor en aquel lugar Que las ideologías dividen al hombre El amor con sus hilos los une en su nombre Él remueve su cintura al ritmo del tantal Él se va divorciando del tío Sam Él se refugia en su piel La quiere para él Y ella se va olvidando De Fidel Que saben Lenin y Lincoln del amor Que saben Fidel y Clinton del amor Que saben Fidel y Clinton del amor Como dos gaviotas No se acurrucan al sentir Hay un río enorme que está justo por venir Es encien tu cuerpo Y un naufragio en mi interior Era solo un sueño que el destino descubrió Sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmensa es nuestro amor Sí, voy a encontrarte en todas horas Estar contigo sin demoras Nos jugamos de pasión Desde que te fuiste He dejado de existir Y nuestros dominos han cambiado de carril Y al mirar la puerta Solo espero tú llegar Y al poder estar Toda la vida en libertad Sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmensa es nuestro amor Sí, voy a encontrarte en todas horas Estar contigo sin demoras Que nos fundamos de pasión Y es que mi amor por ti no morirá Siempre permanecerá En la luna, en el sol, las estrellas Y en el mar Sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmensa es nuestro amor Sí, voy a encontrarme a todas horas Estar contigo sin demoras Y nos fundamos de pasión Y amor Si, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmensa es nuestro amor Sí, y encontrarme a todas horas Estar contigo sin demoras Y nos fundamos de pasión Y amor Y amor Y amor Y amor Y amor Y amor Siempre me acompañan las penas Después de las penas Después de tanto andar Unas días, otras ajenas Tengo que cosechar Como un espejo Y amor 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 Hay que cambiar, siempre algo más Siempre me acompaña la pena después de tanto andar Unas millas, otras ajenas, no hay que cosechar El espejismo que repite paso a paso lo mismo Y aquí voy con mi ilusión en la vida alargando el final Para descubrir la verdad Hay que luchar, siempre algo más Hay que cambiar, siempre algo más Así es la vida, cada historia que comienza termina Y aquí voy con mi ilusión en la vida alargando el final Para descubrir la verdad Hay que luchar, siempre algo más Hay que cambiar, siempre algo más Hay que luchar, hay que cambiar Siéntalo más Hay que luchar Siéntalo más Siéntalo más No te voy a pedir, ni te voy a rogar Si regresas será cuando tú quieras No te puedo buscar, ya ni sé dónde estás Que te tengo que dar para que vuelvas Te juro que no es divertido Jugar así con la ilusión Porque te has convertido, no sé cómo ni cuándo En más que una obsesión Sé que vas por ahí, presumiendo de ser Libre como un gorrión o como el aire Dices que es el amor Un impulso, un atroz Solo un acto distinto, razonable Si alguna vez creí lo mismo Estabas ciego, qué sé yo Porque he puesto yo en ti Además de la piel Alma, vida y corazón Vivo pensando solo en ti No hago otra cosa que extrañarte Comprendo que es tu amor Imprescindible, inevitable Mientras tú vas por el mundo Sin saber que estoy aquí Extrañándote y pensando solo en ti Pensando en ti Pensando en ti Me da miedo aceptar Lo que pueda pasar Si después de ti no hay nada Si eres en realidad La otra parte de mí La verdad que me faltaba Dese ayer creí Que esto era un juego Me equivoqué fue un gran error Me llevaste a partir Mi razón de existir La mitad del corazón Vivo pensando solo en ti No hago otra cosa que extrañarte Comprendo que es tu amor Imprescindible, inevitable Mientras tú vas por el mundo Sin saber que estoy aquí No, no Extrañándote y pensando solo en ti Pensando en ti Pensando en ti Vivo pensando solo en ti Pensando en ti Pensando en ti Vivo pensando solo en ti ¡Che, che! ¡Aquí se baila! ¡Que nos baila! ¡Registra! ¡La voz! ¡Moyoya! ¡Gracias! 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 Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Vivo pensando solo en ti Pensando en ti Pensando en ti Yo vivo pensando Pensando en ti Pensando en ti Yo solo vivo pensando Así se mueve el sur Con banda La guitarra Usted se me llevó la Vida Y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis besos el dolor Con esta angustia y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted Usted se me llevó la Vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea Que ahí está pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que el daño causó Como ha destrozado A este corazón Que no solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted No sabe No sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe De verdad Cuanto se ama Usted no sabe Como he sufrido yo Usted desfría En su maldad Me hiere el alma Usted llenó mi vida Toda de dolor Usted no sabe Que es el amor Y el miedo que causa La desolación La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor De nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo Que hace un año Atrás Y siempre tú Mi mundo Tú Y pienso en ti Mi fórmula Mi amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Con esta tristeza Con esta tristeza Un asensación Inevitable Fin Si faltas tú Voy a morir Y pienso en ti Mi fórmula De amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo He tratado inútilmente Disipar la idea Me tienes Me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula Mi amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo 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 Si yo te amo